¡Buenas noches! Te invitamos a que viajemos juntos a través del tiempo. ¡Vámonos a la prehistoria! Esto es... ¡Enamoramos de los carrerícolas! ¡Bienvenido! ¿Y los amorosos? ¿Dónde están los amorosos? ¿Se habrán perdido en el tiempo? ¿Han visto los amorosos? ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¿Serán caníbales? ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué les pasó aquí? ¡Regresaron en el tiempo nuestros amorosos! ¡Tomen sus lugares y no! ¡Viene el bisote y se los come a todos, eh! ¡Se los van a comer a todos! ¡Por andar de montoneros! ¿Qué les pasa? Imagínate, si en la época actual no los controlamos, no quiero saber cómo cavernícolas, cómo se van a portar. No, pues imagínate, nada más. ¡Ay, está llegando un invitado! ¡Está aquí Pacundo! ¡Pacundo! ¿Cómo están, muchachos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Hola, Sunsi! ¡Hola! ¡Francun! 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 Que llegaras aquí enamorando a los taberrícolas! Pero vine bien vestido, ¿no? O sea, perdido pero elegante. Tú siempre estás bien vestido, Facundo. O sea, es mi estilo ahora. No era, pero ya es. Ya es. Vámonos al bisonte, ¿no? Ah, sí. Sí, al bisonte. Oye, pero tienes que escoger a alguien de los amorosos para que se suman ahí. ¿Uno para el bisonte? ¿Bisonte? ¿Pero hombre o mujer o qué? Quien tú quieras. Me llevo al Bruno, me llevo al Bruno. ¡Al Bruno! ¡Al Brunito! ¿A quién más subimos? ¿A quién más subimos al bisonte? Una chica, una chica. Ah, Daniela, Daniela. Me llevo a Daniela. ¡Ya, Danielita! ¿Están listos? ¿Están listos para el bisonte? Sí. Pues órale, vamos al bisonte entonces. Vénganse. Vamos a ver qué tan salvaje está nuestro bisonte del día de hoy. Oye, mi querido Facundo, yo te voy a pedir que nos ayudes a narrar a la situación, cómo se portan los chicos en el bisonte. ¿Pero puedo narrar desde arriba del bisonte? Por favor, por favor. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Estás en tu casa. ¡Los tres! ¡Se van a subir los tres! ¡Ahí te voy, Bruno! Oye, pero Bruno, pero ¿sabes qué? Yo creo que deberían de dejar a la bebesita en medio. Yo digo que la bebesita esté en medio. Mándala, mándala. Mándala, sí, está muy rara. Vamos a hacer brochetas. Vamos a hacer la brocheta. A ver, ¿quién va a narrar? Bruno, ándale, párate adelante, hombre. Párate adelante, vete para acá. Para que protejan a la bebesita, si no me la dejan ahí. Vente al perreo. Sola, triste y abandonada, adelante. Esto es como un perreo obligado. Es un poco, sí, un poco, sí. No, la bebesita feliz. ¡No! En el bisonte con dos caballeros. Agárrate fuerte, bebesita, por favor. ¿Están listos? Listo. ¡Vámonos! 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 Pero háganmelo, Facundo. Agárrese bien. ¿Cómo se vive el bisonte desde allá arriba? Agárrate bien, Bruno. Agárrate bien. ¡Facundo! Tengo el poro por los cuerdos. Yo veo que Bruno está bastante bien agarrado de los cuerdos. Y bebesita bien agarrada de Bruno. Al que veo medio... Al que veo medio suelto es el Facundo. ¿Quién me lo protege? ¡Facundo! ¡No nos tiran! ¡No nos tiran! ¡No nos tiran! Facundo, estamos concentrados por no caerse del bisonte. ¿Y esa narración, Facundo? No me los vayas a vomitar, Piquera. Algo que narrar, ¿verdad? Por favor. Tienes que narrar. La bebesita se da las guindas. La bebesita parece que se quiere aferrar demasiado. Le está rasgullando la espalda. Bruno ya quiere vomitar. Está regresando la torta. Se comió un bisonte hace rato y ya lo trae en la garganta. Yo ya estoy dando un perreo intenso. No hay reggaetón, pero vaya perreo que se siente arriba del bisonte. Y hay reggaetón. Así está, Mazadok. Eso nos hacía falta, mi querido Caña. Yo creo que se quedó perdido en el tiempo. Por eso no nos había puesto música. ¡Venga, amigo del bisonte! Estamos donando el bisonte. Y en este lado se ve que Magali... Magali ya se está enojando. Se veo cansado. Magali ya se está enojando por ver el arrimón. ¡Que le está dando el bisonte! Creo que esto se nos está viniendo con todo el bisonte. ¡Se va con todo el bisonte! ¡Ay! ¡Ay! ¡No inventen! Dígame, por favor, que están todos sanos y salvos. Debesita, Facundo. Espérame, no me pises a Facundo. Debesita, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Están todos sanos y salvos? Sí, sí. ¿Te cayó encima, Facundo? Sí, bebé, sí pesa. Sí pesa. Mira, hasta desplumaron al bisonte y eso que el bisonte no tiene plumas. Miren la repetición. ¿Tenemos la repetición? Vamos a verlo. Vamos a ver la repetición. Mira, Facundo, así se fueron. De picada. De picada. ¡Sí! Yo, por más que traté de sostener el carrito, nomás no me daba la fuerza. Bueno, en lo que mis amorosos se relajan, toman una respiración profunda. Vamos a otra dinámica, Facundo. No, ya. Descubriendo al nómada. Ya, ya fue demasiado. Yo ya tuve por hoy, dice Facundo. Vénganse para acá. Descubriendo al nómada. Facundo, pues explíquenos qué vamos a hacer con esta dinámica. Mira, voy a llegar yo y voy a tortear todo lo que vean, ¿no? O sea, voy a agarrar acá, voy así. No, Facundo, no, 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 no. Ah, no, perdón, no es eso. No, no, acuérdate cómo es la dinámica. Si no, nuestros amorosos se van a confundir y van a querer venir a manosear a todo el mundo. Hemos... ¿Qué hagan? Ay, pues qué. No va a ser nada nuevo, ¿no? Se les da bastante bien y hoy se tienen que portar. Hemos extirpado cuatro amorosos que están aquí mostrando una pequeña parte de su cuerpo, la que ellos consideraron que era la más importante y representativa de sí mismos. Ajá. Y vamos a escoger a dos amorosos que no saben quiénes están aquí atrás. Ellos tendrán que ver, solo probando, con la lengua, no, no es cierto, solo viendo, solo viendo y oliendo, tendrán que decir quiénes están detrás de estas ventanitas que muestran pequeñas partes de su cuerpo. Perfecto. ¿Quién es? Sí, yo sé que tú te sabes todos los amorosos, los conoces a todos. Dime quién quieres que participe en esta dinámica. Yo traería a Lupita, que se me hace que tiene... ¡Lupita, Lupita! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! Ay, mi Lupita, mi Lupita, viene de saltada, mi Lupita. ¡Vente, Lupita, ven, Lupita, ven, Lupita! ¡Vente, ven, Lupita, por favor! Voy a escoger otro amoroso. ¡Y a Dimitri, Dimitri, Dimitri! Lupita y Dimitri, ¿están listos? Siempre listos, estar. Nada más... Están listos. Sin toquetear, mi querido Dimitri, porque ya te veo con ojitos de hambre y de canibalismo. Oye, Lupita, ¿tú crees que vas a superar esta dinámica? Claro, yo a superar. Él va a superar. Pues entonces comienzas tú, Lupita. Mira, espérate, como dato, Lupita, el que está hasta allá es un bebé probeta porque no tiene ombligo. O sea, este es probeta, salió de un experimento, no tiene mamá, no tuvo cordón umbilical. A lo mejor eso te ayuda, Lupita, vamos a ver si así lo identificas. ¿Quién crees que es Lupita? ¡Ay, ay, ay! Lupita, hasta ahí, hasta ahí. No te acerques mucho. Esos, a yo no tocar antes, o sea, no los conocer. Pero mira cómo las mueve, mira cómo las mueve. Mira, te están hablando, Lupita. Esos pectorales te hablan. ¿Jeremy? ¿Jeremy? No. Error, error, Lupita, error, 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 el siguiente. ¿Poder tocar? Poder tocar, pero poquito, Lupita. ¡Ya, Lupita! Yo tocar estas antes, yo tocarlas. ¿Quiénes son? ¿De quién son? Yamile. Ok. Muy bien. Uno acierto, uno acierto. ¿Quién más? Hasta ahí, hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Miquel y a Lupita vamos a dar la oportunidad a Dimitri, si no, lo vas a dejar sin... Vente para acá. Ya te había gustado, Lupita. Sí, Lupita ya andaba toqueteando ahí todo. Yo ir. Lo más complicado, Dimitri. A ver, Dimitri. Mi necesitar saber aquí. ¡No, no, no! Me confundí. Me confundí. Ese ya me adivinó. Ya estaba adivinado, Dimitri. Confundir, confundir, confundir. Es el que tuvo el error y los dos de acá. Ah, desde aquí sentir, sí. Este luego no se va, lo atractivo. Sí, qué rivales, qué cabernícola. Mi no gustar. No, pero si no es que te guste, es que tienes que adivinar quién es. Dinos quién es. Mi verongos. ¡Jeremy! ¿Quién? ¡Acierto! Lo identificó por los hongos, hazme favor. Las siguientes piernas, ¿de quién son? Mi. Tranquilo, Dimitri. A ver, Dimitri. Tranquilo, Dimitri, que podría ser tu hermana. Mi, mi, mi gustar hermana. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, menos toqueteo y dinos quién es. ¿Quién es? ¿Quién es Dimitri? Sí. Mi confundido. No, Dimitri, ya. Oye, Dimitri, también puedes usar la vista. Esa rodilla. Pues nomás las manos. ¡Ay, Dimitri! Hasta ahí. Hasta ahí. Creo que voy a supervisar al muchacho aquí de cerca porque, híjole, este es peligroso. Mi creer ser mujer. Tú querer ser mujer, no lo vas a hacer. ¿Ya, Alex, quién es? Dimitri, ya. Michelle, Michelle, Michelle. ¿Michel? ¿Michel? Y... ¡Correcto! ¡Ven a ver! ¡Uh, uh, uh! Como Dimitri haber ganado a Lupita, la vamos a sacrificar a los dioses por haber perdido. Muchachos, ustedes ya pueden regresar a su lugar. ¡Lupita debe morir! Pero venga, venga, se deben al lado, por favor. ¡Mátenla! ¡Ven, Lupita! ¡Tómansela! Mira, ahí están, ahí están nuestros amorosos que estaban escondidos detrás del panel. Mira nada más lo que dice Yamilet, que te va a cortar el cuello, Dimitri. ¡Ándale! Tú no eres muy muerto, yo odiar. ¡Ándale! ¡Odiar! Pero miren, vamos a ver cómo se vivía el amor en la prehistoria. Esto nos lo preparó, Karim. ¡El amor en la prehistoria! Los besos y las Kiss Cam en la prehistoria no eran muy diferentes a las de ahora. Eran igual de repulsivas y asquerosas. ¡El fuego! ¡El fuego se inventó debido a la calentura que tenían los cuerpos tan calientes de nuestros antepasados! ¡La fricción generaba llamas de pasión! ¡Fuego! 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 ¡El bateado! El primer bateado fue el bateado de Cromañón, característico por los múltiples golpes que tenía su cráneo. Ya eres unga, unga, ungeado, unga, 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 ungeado, unga, unga, ungeado, unga. Oye, Oscarín, y tú lo sabes bien eso de la unga, ¿verdad? Unga, ungeado, ungeado. Siempre lo andan bateando, lo dejan plantado. Exacto, mucha experiencia con eso de ser bateado. ¿Quién lo va a tomar en serio, la verdad? Ni él se toma en serio, ve. Míralo el día de hoy, cómo viene. Ya tiene un chorro buscando el amor y no lo encuentra en el... Pues, ¿cómo lo va a encontrar si no se quiere ni a sí mismo? ¡Pero, pero! Oye, vamos con la siguiente dinámica, entonces, mi querido... Vamos con la siguiente. ¡Esto es la caverna oscura, señores! ¡Ya está todo listo para la caverna oscura! Aquí tenemos dos cavernas. ¿Y qué tendrán que hacer nuestros amorosos que elijan? No, les va a tocar mal, les va a tocar algo terrible y tendrán que adivinar qué es lo que les hemos puesto en su caverna oscura. No es oscura, pero ellos no verán nada porque les vamos a tapar los ojos. Exactamente, nuestros amorosos tendrán los ojitos vendados, señores. No tendrán ni la más mínima idea de lo que van a tener en sus cuerpecitos y tendrán que adivinar. ¿Quién juega Facundo? Voy a traer a Oscarín. ¡Oscarín! Y de una vez a Daniela también, vente para acá. ¡Ah, bebesita! Muy bien, me parece muy bien. A ver, Oscarín, ¿quieres que te quite los lentes o te lo dejo? Ya, sí, ya no me ayuda. Ya silencio, ya no se lo pones. Ojalá que sea agua porque en la colonia no hay... Pero tápate bien, ¿eh? Ahí está. A ver, mi querida bebesita. Ahí estás, Oscarín. ¿Ya no ves nada? No te voy a ayudar a despeinar. A ver, cruzo cuernos. Ok, no estás viendo. Un pelón, ¿no? Ahí está. A ver, no te vas a tropezar con esto, por si... Sí, no me acuerdas. Lo tengo que usar. Acuérdese, por favor, Danielita. Oigan, tenemos todo tipo de cosas que pueden entrar en la caverna oscura, ¿eh? Nada más, cuidado, por favor. Hay animales, hay cosas viscosas, hay cosas obtenidas de la cloaca. Nos va a meter Dimitri, ¿eh? Si es un animal, nos va a meter Dimitri. Y nada más, muchachos, cuidado, por favor. Pásame un cojino, Adriano, una piedra. Cuidado, por favor, con las cosas que les pongamos. Algunas son venenosas y creo que los paramédicos no han llegado, así que, por favor, tengan cuidado. Oscarín, a ver, ya acuéstate, relájate, confía en Facundo, por favor. ¿Quién va a confiar en Facundo? Ahora sí. ¿Sí me lo llevó? Acuéstate. Muy bien. Facundo ya fue por las cosas que vamos a poner en estas urnas. Muy bien, yo creo que estos van para acá. A ver, Bebeshita, vamos a comenzar contigo. Oscarín, acuéstate. Dinos, Bebeshita, ¿qué crees que sea? Bebeshita. Bebeshita. Nada más aguas, Bebeshita, porque recuerda que muerden y algunos son venenosos. Pero, Bebeshita, dinos algo. ¿Qué es? ¿Qué piensas que es? Reacciona. Respira, articula algo. Bebeshita, se te está metiendo uno, Bebeshita. Danielita, Danielita, dinos, por favor, ¿qué crees que sea lo que está...? Danielita, por favor. Ay, cómo disfruto esto, de veras. Danielita. Quítamelo. Te está haciendo popó, Bebeshita. Danielita, por favor, dinos algo. ¿Qué crees que sea? ¿Qué será? ¿Qué será? Bebeshita, reacciona. Danielita. ¿Qué será? Mira, yo lo veo muy contento cerca de ti, Danielita. Bebeshita, ¿qué es? Creo que esto es de las dinámicas que más disfruto. Como una gallina, escuché que hacía pío. Una gallina hacía pío. Bueno, muy bien, Bebeshita. Bebeshita. Mira, nada más para que... ¿Puedo quitar? Son inofensivas, Bebeshita, están chiquitas. Creo que tenían más miedo ellas que tú. No hacen nada. Oye, ya, pobres gallinas. Imagínense tener que estar allá adentro con Bebeshita, ya. O sea, las gallinas no son flechadas ni nada. O sea, ya, pobres gallinas. Qué cosas tan bonitas, Bebeshita. ¿Sí te gustan las gallinas? Pues no, pero me las como. Me las como. No digas eso. No, Danielita, te van a escuchar. Es que está en su papel de cavernícola. Sí, claro. ¿Ya ganó? ¿Están listos, Karina? Ya ganó ella. No, no ha ganado. No, 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 no. Tranquilo. Tú abajo. Oye, nada más, por favor, cuidado, porque estos pueden ser venenosos, ¿ok? ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué será, Oscar? Y tú dinos. ¿Tienes alguna pista? No sé, pero me cayó en la boca, Adrián. No, te cayó en la boca. ¿Y a qué te supo? A lo mejor eso te da una pista. Escúpelo, si te cayó en la boca, escúpelo. Sácalo. Es venenoso, es venenoso. Ábrele al paramédico. Ábrele, le cayó en la boca. El problema es que no ha llegado el paramédico. Pero dinos antes de que te empieces a convulsionar, ¿qué crees que sea? Yo no puedo cargar con esto, ¿eh? ¡Tierra! ¿Tierra? No, 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 no. Tierra de panteón, me está haciendo brujería, ¿verdad? Puede ser, sí. Tierra de panteón. ¡Acerrín! 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 Muy bien, muy bien. A ver. No, man. Déjame, te quito esto, por favor, nada más. Digo, no sé si vayas a ver de todas formas porque... Se pasa donde lanza, ¿eh? Miren. Ahí está. Un tigre del norte que dé. No, pues así se bañan muchos animales. Exacto. Dijiste que no había agua en tu colonia, pues te quisimos echar algo para que te fuera el olor de puerto. Gracias, abrázame, abrázame, abrázame. Te van a ensuciar su traje a Facundo. Muy bien, dame, dame, por favor, eso. Gracias, eres muy amable, eres muy amable. Y bueno, esto no se ha terminado, mi querido Facundo. Por favor, yo te pido que escojas a otra parejita más. Dos más. A ver, voy a escoger a Karina. Ok. Karina. ¿Y a quién más? Y a Emilio. Muy bien. Vente, mi querido Emilio. Esto va a estar bueno. A ver, Karina, por favor. Lista. Muy bien, pasa tu urna. No tiene ninguna fobia ni nada por el estilo, Emilio. Alergia, alguna cosa, nada. Aquí la superan. Esperemos que no. Qué bueno que no tiene ninguna fobia porque eso te traería. No eres alérgica a los escorpiones ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Todo bien, Karina? Ok, creo que no. El piquete de escorpión no le... Karina, ¿alérgica a algún piquete? No sé, de abeja, de araña. ¿Listo? De Dimitri. A ver, Emilio para adentro. ¿No? ¿De qué? Es un animal horrible, el Dimitri. El Dimitri. Y es súper venenoso, además. Venenosísimo, sí. El Dimitri. Ok, ¿están listos? A ver, ¿no ves nada, Emilio? Cruzo puernos. Se tapa la nariz. Ok. Karina. Muy bien. Facundo, tráete lo que les vamos a poner en esta urna. Es que se mueve mucho. Híjole. Aguanta. Oye, pero Facundo, no, espérame, espérame. No, 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 esto está muy manchado, no. No, no, yo a estos animales sí les tengo miedo. No, 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 esto es así. Espérate, ya se fue. No, 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 no. Ah, me está mordiendo. Me está mordiendo, me está mordiendo, me está mordiendo. Ay, Facundo, Facundo, suéltalo. Me está mordiendo. Ya te manchaste el traje de sangre, Facundo. Suéltalo. Ya se escapó, ya se escapó. Agárrenlo, agárrenlo. Tráiganle un curita, Facundo, porque está sangrando, caray. No, Karina. Yo que tú me levantaba corriendo, me levantaba corriendo. ¿Qué es? Es una rama, eso es una rama. No, no es una rama. Te va a dar mucho asco. ¿Esto? ¿Qué es, qué es, Karina? Es una mentirita, eso es como una planta. No. Ah, no, son plumas. Ok. ¿Son plumas? ¿De qué? ¿De qué color? Ay, no sé, pero son plumas de ganso o algo así. ¿No cuál de ganso? La mentirita. Plumas de mentirita. A ver, ¿de qué color? ¿De qué color? No sé. Rosas. ¿A poco no se siente el color? No, no se siente. Ah, pero sí son plumas, muy bien. Plumas. Muy bien, muy bien. Emilio. Y ahora sí le toca, le toca a Emilio. Estaba relajadito y hasta se durmió. Te voy a dar un micrófono, Emilio, toma, por favor. Aguas ese, no pica, no muerde, no nada, tú tranquilo. ¿Estás a gusto, Emilio? No, un poco. No, no, ¿cómo crees? No, eso no se puede. No, eso sí está muy manchado. Eso sí está tremendo. No, ¿cómo crees? Adrián. Emilio. No, Adrián. Yo que tú salía corriendo del foro, ¿eh? No lo vas a soportar. No, Adrián, eso es peligroso. Adrián, eso no se puede. Eso es peligroso. Pues sí me está costando trabajo, déjame decirte, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Alguien málpele a mi mamá, por favor. Grítale a tu mamá, Emilio. Mami. Esto creo que está hasta complicado para mí. Vamos a ponerlo desde acá, Adrián. A ver, vamos. ¿Así? ¿Listos? Acá, acá. A ver, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es, qué es, mi querido? Toca, toca, Emilio, toca. ¿Es un perro? No, no es un perro. No es perro. Ay, comecito. Ay, tus lentes. No sé, pero ya se está comiendo tus lentes. Se está haciendo popó. Se está haciendo popó. Tráiganos papel, porque se está haciendo de estaña el animal. Se está haciendo popó. ¿Qué es, Emilio? ¿Qué es? ¿Qué es, Emilio? ¿Un chivo? ¿Eh? ¿Un chivo? ¿Un chivo? Sí. Muy bien. Es una cabra. Es chiquitín. Ay, yo sé, a mí también me hubiera dado miedo estar ahí metido con el chivo. Lo sé, lo sé, tranquilo. La cabra le dio más miedo. Juan Carlos, Juan Carlos te va a dar terapia a chivo, este, Juan Carlos Acosta, después de esta terrible experiencia. Creo que le rompió el corazón. A por oso. ¿Quién fue lo que les dio más miedo? ¿El chivo? Emilio. ¿Emilio en cavernícola? Sí. Muy bien. Pues ya vamos a comérnoslo, ¿no? No. ¿Qué? El chivo. No. Yo pensé que Emilio. Ay, no, qué asco. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Somos cabernícolas, ¿no? No le hagas caso, no le hagas caso. Oye, Padme, ¿tú puedes leer el fuego? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, ven. Ven para acá. Oye, Padme. Padme. Padme, ¿y tú le puedes leer las pompas al chivo? También. También, pero eso va a pasar muchos años después. Oye, mira, mira, mira. A ver, dinos qué dicen. A ver, otra vez estabas ahí tú. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, la primera predicción dice que ese programa se va a posicionar en el top rating. ¿El de mi pareja puede? Sí. ¿Mi pareja puede? De lunes a jueves y domingos. Al terminar Hexatlón en Azteca 7, el canal del Mundial con las mejores nalgirris de todo TV Azteca. Mañana estrenas, mañana lunes estrenas. Mañana lunes salimos al aire, efectivamente, con las mejores nalgirris. Ahí las van a ver, pareja rifándose con todo para ganarse una super nave. En el canal del Mundial en Azteca 7, para que no se lo pierdan. Pues aquí está. Entonces, el fuego para Falero. ¿Para Facundo? Para Facundo. Me gustaría en este momento para Dimitri. Pero, ¿por qué no te pones de aquel lado? A ver, Padme. Facundo, ¿tú quieres crear un incendio aquí en el foro? Estoy avivando el fuego para que traiga algo de mí. Avivando el fuego. Mientras no avives el foro, todo está bien. Padme. Ven, Padme. Adelante. Nada más no te me vayas a chamuscar, Padme, por favor. Ándale, mira, desde ahí. Desde ahí está perfecto. Oye, no sé qué le eché, pero ya me está mareando. Sí, ya huele. Un poco de incienso para que los dioses empiecen a hablar. Yo no sé qué le echó, pero lo sacó de su bolsa. ¿Te parece que se lo hagamos primero a Dimitri? ¿A Dimitri? Porque nos dice, ¿ok? A Dimitri. ¿Ya lo ves? Va a morir. Y muy pronto. ¿Y qué crees? Que van a pasar millones de años. Me necesita la brujería. Y él se va a convertir en un sátiro. Se va a quedar solo. Pero ya es, ¿eh? ¿Qué necesitar de mí? Que camine sobre el fuego. Su corazón y caminar sobre el fuego. Mi probar un poquitín. ¡No! ¡Dimitri! Este está salvaje. Pues yo creo que Dimitri ya sabe su futuro. Vamos con el siguiente juego. ¿Qué les parece? Así es. ¡Vámonos ahora con el mazazo! ¡Ahora sí vamos a poner a prueba a los amorosos! ¿Quiénes serán más fuertes para pegarle al mazazo y que llegue hasta arriba? Yo quiero ver, espera, antes de que decidamos qué amorosos van a jugar, Facundo, yo quiero ver qué tan fuerte estás. A ver, por favor. ¿Ya de amasazo? Sí, nada más, nada más. Por favor, nos trae. Para que vean amorosos. Venga. Venga. Es pura técnica. Muy bien, muy bien, muy bien. Se quedó andorando. Y ahora, ¿cómo demonios lo bajo? Espérame. Ahí está, mira. Pero las mujeres también somos fuertes, ¿verdad que sí? A ver, vas, Carmen. A ver, uy, venga, güera. A ver. Venga, güera, tú puedes, tú puedes. Al cuatro, al cuatro. Ni a ver a quién. Juanqui, ven, Juanqui. Sí, pesa. Otra vez, a ver. Duro, Carmen. Al siete. A ver, Juanqui, vete de este lado. Al siete. Ya llegué un poquito más. ¿Si puedo, de aquel lado más? No, no, de este lado tiene que ser, Juanqui. Yo digo que a los amorosos le den, pero con la cabeza. Ándale, estaría bueno. O que se sienten así. Pues que de algo sirva lo que traen ahí arriba. Vas, Juanqui. Mara. ¡Eso! ¡Anda! Muy bien, oye. A ver si es cierto. A ver si es cierto que las mujeres son tan fuertes. Padme, Padme, ven. Ven para que intentes tú también. Susi también. Ándale, ven. Ándale, Susi. Vénganse, muchachas. Tenemos que poner en alto el nombre. De las mujeres. A ver si es cierto. A ver, Misun. Híjole, híjole. Yo creo que Carmen está más fuerte que yo, la verdad. Nada más aguas con las cabezas, Juanudo. No vaya a ser que se le suelte a Susi. Ay, qué tierno. Llegó al dos. Ni vimos a qué. Ni vimos a qué número llegó. Al tres, creo. Al tres. Al tres. A ver, otra vez. O sea, que voy ganando. Voy ganando. Venga, a ver. Carmen, ¿a qué llegaste? Al siete. Venga, Su. ¡Ay, qué tierno! Llegó al tres. A ver, Padme. Venga, Padme. Tú puedes. Padme, Padme. No, bueno. Mira, no te sientas mal, Misun. A ver, yo quiero probar, yo quiero probar. Aguas, aguas, por favor. Ya quiero ver que le pegue yo y no llegue ni al dos. Bonita cosa va a ser. Aguas atrás, ¿eh? Creo que hasta el saco se me rompió. ¿Que te rompió? Pues yo dije algo, pero no sé si fue mi... Tu musculatura. Mi brazo o algo así. Papundo, pero ahora sí elijamos a unos amorosos para que vengan al mazazo. Voy a elegir... ¿A quién? A Juan Carlos. A Giovanni. Giovanni. A Mitchell. ¿Quién? A Mitchell. A Mitchell. Venga, Mitchell. Ajá. Y a Bo. ¡A Super Bo! A mí. Muy bien. Pero tú le vas a ir con este. A ver, de este lado. De este lado para que no me vayan a dar uno. Sí, yo también quiero que le des con ese a ver hasta dónde llega. Venga. ¡Ay, qué debilucho estás, caray! Espérate, llegó más que el de Susy. Tengo otro, le puedo dar con otro. No, no. A ver, no, venga, venga, ya. Venga, Juan Carlos. Aguas atrás, aguas atrás. A ver. Aguas. Muy bien, muy bien. Muy bien aquí. A ver. ¿Quién sigue? Creo que está muy fácil. Agárralo, agárralo. Bien, bien. Está, está truqueado. Venga, Giovanni. Bien, 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 bien. ¡Oh! Pero no lo clavó, ¿eh? Hasta rebotó. Muy bien. Llegó hasta el 10 y se regresó. Yo vi. Venga, Mitchell. A ver, Mitchell. Te ayudamos, te ayudamos, Mitchell. Bien, bien, bien. Vamos a checar. Bien, bien, bien. ¡Ocho! ¡Ocho! No, ya. ¿Te quedaste con esa humillación? Con esa humillación te quedas. Gracias. Venga, Super Bowl. ¡Huecando por siempre! Yo creo que este juego amerita una final. Amerita una final entre Carmen y Mitchell. Sí. Vente, güera. Demuéstrale, demuéstrale tu poder, güera. Demuéstrale tu poder. Déjalo caer, Carmen. Déjalo caer con todo, Carmen. Las mujeres somos fuertes también. Venga. ¡Ah! ¡Bien! No vi, no vi. Mira, le diste tan fuerte que subió. No, pero otra vez, otra vez, otra vez. ¡Venga, venga! ¡Mitchell! 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 ¡Ya! ¡Ocho! ¡Ocho! En el siete, muy bien. ¡Siete! Otra vez en el siete. Venga, Michelle. No quiero ponerte nervioso, pero tu integridad masculina está en juego. Échale ganas, por favor. ¡Mitchell! 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 Es que le pegamos en el orgullo. Pues sí, sí, sí. Muy bien, Michelle. Así como no. Muy bien. Muy bien. Más o menos, Michelle. Ay, más o menos. Yo creo que le deberemos hacer el examen antidoping, porque hasta que se fue para allá, él le dio algo, ¿eh? Sí, sí va. Oye, yo quiero que una mujer lo intente. ¿Sí? A ver si es cierto que las mujeres están fuertes. Lupita. ¿Lupita? Anelisa. No, espérate, quiero a alguien... Shada, a ver. A ver. Rosa. A ver, ya se ve fuerte. Shada. Ella se ve fuerte. A Shada y a Rosa. Vengan, 6 chicas. A ver si es cierto. Vamos a ver qué tanto poder tienen. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Rosa. Qué mala técnica. 6, 6, 6, 6. Venga, Shada. 6, 6, 6. 6. A ver. 6. 6. Yo creo que traigas a ella y ella se fuerte, ¿eh? A Rocío. A ver, Rocío. A ver, Rocío, ven. Se ve fuerte, ¿verdad? Se ve fuerte. A ver, es cierto. Nuestra ex amorosa que, pues, tú quieres un beso, pues, si llegas al 10 te doy un beso. 10, 10. O sea, qué fuerza te chata. Si llegas al 10 te doy un beso. 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¡Venga, con todo! 10. Llegaste al 4. No, me decepcionaste. Así están sus ganas de que yo le dé un beso. Camelo, Camelo, Camelo. A Pamela, a ver, Pamela, a ver, ven. Pamela, qué ruda. A ver, les doy este. Pamela, ruda. Piensa, piensa que es Esteban. 10, 10, 10. ¡Pamela, qué ruda! ¡Lo destruyó! ¡Lo destruyó! No, bueno. ¿Cuánto? Oye, creo que está sacando su furia de sus relaciones con Esteban y cosas así. Ah, lo rompí. Miren, yo no sé a qué número habrá llegado, pero lo está desarmando aquí mi querida Pamela. Creo que sí pensó en Esteban. Yo creo que sí. Ni modo, Pamela. Me acordé de él, la verdad. No, ya ni me lo mencionen. Ahí la dejamos. ¡Pamela, dos, tres! Lupita, 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 Lupita. A ver, mis amorosos, ya venimos con un juego para comenzar la Kiss Camp de esta noche. A ver, Lupita. Muy bien, Lupita. Muy bien, Lupita. Yo apenas me veo aquí, miren. Pero más abajo para que parezca Humpty Dumpty. Ahí, ándale, ahí las patitas. Ahí está. ¡Va a caer, va a caer, va a caer! Pues ahora, Facundo, tienes que tirar esta piedrita. ¿Ok? Porque es que no pueden faltar los besos en nuestro especial. Entonces, yo voy a tirar y la mujer que caiga se va a besar con el hombre que caiga. ¡Exacto! ¡Exactamente! Espérate, espérate. O sea, pase lo que pase, caiga quien caiga, sea como sea. Así, aunque se odien. Así que, venga, mi querido Facundo. Primero tú. Venga, Facundo. ¡Bebesita! ¡Ay! ¡Bebesita! Creo que... ¿Por qué hacía entre a mí? Hoy algo traes con la bebesita, Facundo. Sí. Se me hace que esa subida al bisonte lo subió bastante, ¿eh? A ver, bebesita. A ver. Yo no soy flechado, o sea, ni pienses, bebesita. Yo tampoco te daba ni la hora, ¿eh? No, pero te mueres de ganas porque me estabas diciendo ahorita yo. Te estaba echando ojitos, Facundo. Te estaba echando ojitos la bebesita. Sí, bebesita. Pero no me gustan pelones, bebé. Porque no me conoces, bebesita. Lo he dicho aquí siempre que no me gustan los pelones, bebé. Así que te bateo. ¿Será? ¿Será? Bueno, entonces todavía me puedo volver amoroso, ¿no? Yo puedo resolver esto, mira, a ver. Si el problema es que Facundo sea pelón, mira. Ahí está. Oye, te ves rocker, mi querido Facundo. Ahí está, mira. Mira, bebesita. A ver, ¿qué pelo le pones? Ya no soy pelón, pero ahora yo soy el que te batea. Yo soy el que batea a la bebesita. Bien hecho, bien hecho. Ya eres bate, bate bateada. Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Eh, bateado! Que una larga melena no le dé el poder. Muy bien. Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí. Ahora tenemos que ver con quién se va a la bebesita. Ay, bebesita, ¿con quién te tocará esta kiss cam? En efecto, con Giovanni. ¡Con Giovanni! ¡Muy bien! ¡Los amorosos decretaron! Él está más que puesto. Él está feliz. Vente, bebesita, acércate, por favor. ¿Están listos? ¿Giovanni? ¡Giovanni se acaba de comer un tlacuache, eh! Yo lo vi. Ahora sí. ¿Están listos? Oye, pero ¿cómo es el beso? Es un beso acá de amor. A las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Gincom! ¿Quién es el beso? ¡Va, papá! ¡Va! ¡Tres segundos mínimos, eh, bebesita! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! A ver. Bebesita, recuerda, recuerda que tienen que ser tres segundos mínimos. Y aparte es un beso cavernícola. Exacto. ¿Cómo es ese? Beso cavernícola. Eso implica que se pueden mordidas y toda la cosa. Exacto. Así es, así es esto. ¡No voy a tener radio! Oye, bebesita, pero no te preocupes, la Sofilia no está incluida en poner el cuerno. Bebesita, ¿listas? Ahora sí. Una, dos, tres. ¡Cristian! ¡Beso! ¡Venga, bebesita! No seas chafa y haz lo que te toca. Ándale, bebesita. Bueno, cierren los ojitos, no te mojes los labios, ya te desmojaste. Está bien. ¡Ahí está la kiss cam! ¡Que lo cierren! ¡Va la trompa! Están muy hundidos. Están muy hundidos, está gordo. Bebesita, esos no fueron tres segundos. Ya cumplió, ya cumplió. ¡Otro kiss cam! ¡Tres segundos! ¡Terrible! ¡Horrible! ¡Tres segundos! ¡Venga, tres segundos! ¡Venga, tres segundos! ¿No se enoja, Guarever? No, se va a quejar, ándale. Venga. Yo cuento. ¡Venga, Ami, mira! ¡Venga, Ami! ¡Venga! ¿Qué es mi amigo? ¡Venga! ¡Venga, beso! ¡Venga, beso! ¡Venga, beso! ¡Venga, beso! ¡Venga, beso! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Bebesita! ¡Tres segundos! ¿Cómo se nota que no escucha? Yo te decía otra Kiss Cam con otro amoroso. Y tú le diste beso a Giovanni. Te encanta, te encanta. Pero mira, cumplió porque hizo tres de un segundo. Ok, no te enamores, ¿eh? Vamos con otra pareja, Facundo. Venga, mi querido Facundo. Ya lo rompí. Ya estás desarmando aquí el... ¡Rocío! ¡Rocío! Vente, Rocío. Y a Rocío desde hace rato estaba demandando un beso. O sea, desde hace rato quería besos. Sí, ya sé. O sea, estaba ya muy graciosa. No, 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 pero yo no estoy, yo no estoy, no. Yo no estoy en las fotos, mi querido Rocío. Ella acaba de salir del programa en busca del amor. Ya está jubilada, ya está jubilada. Ya es ex amorosa. Pero por eso está buscando aquí. Pero se fue por Adrián, vino por Adrián. A ver, ahí va. Sí, pero no va a tener oportunidad. ¡Chavo! ¡No, Chavo! Ayúdenle a bajar a Chambito, muchachos, por favor. Lo bueno es que Chavo estuvo practicando los besos toda la semana. Ah, sí. Salió con una flechada y tuvo escuela de besos y todo. ¿Por qué lo traen? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá, acá. Ven, Chamito. Chamito, pero cierra los ojos para que no vea. Bueno, va. Yo le voy a preguntar a Rocío. ¿Quiere besito? ¿Quiere besito de hombre araña? ¿Quiere besito de viejito? ¿De qué quiere? Aprendió a besar Chavo esta semana, Paco. Está poniendo en práctica sus clases. Hay que enseñar a la bebesita y que lo vea, y que lo vea más evidente, por favor. Pero acuérdense que son tres segundos, ¿ok? Hasta seis. Hasta seis, Chavo. A ver. Venga, una, dos, vamos. Bien, Chavo. Yo digo que se repita. Yo digo que se repita porque no lo vi. No, sí. Que se repita. Que se repita porque él no lo vio. Porque yo no lo vi. Si además le dijimos Kiss Cam, le dijimos Kiss Cam. Ah. O sea, le dijimos Kiss Cam y ahí vas. Pero que se repita porque... Tenemos que decirle, ya se estaba empezando. Sí, tiene que ser, tiene que ser. No, pero tiene que ser legal. Tenemos que primero anunciar. Sí, exacto. Entonces va otra vez, ¿ok? Que me someto a las reglas obedientemente. Como siempre, mi Chamito. No, 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 es nada más con Chamito. Rocío, nada más con Chamo. Ahora sí, Facundo. Una, dos, tres. ¡Kiss Cam! Beso, 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 beso. Muy bien, Chamo. Bien cumplido el reto. Bien cumplido. No, pero otra vez. Otra vez, Chamo. La verdad es que yo creo que Rocío la debemos de correr más seguido. Mira la que animada regresó. Sí, pero quería beso tuyo también. Nada perdida la mujer. Sí, pero yo no sé. Continuamos en Enamorándonos Cabernícolas. Facundo. Oigan, este, yo tengo que ir a buscar unas parejas porque mañana se estrena mi programa Mi Pareja Puede, que estaremos de lunes a jueves y domingos en Azteca 7, el canal del Mundial después de Hexatlón. Entonces tengo que ir a buscar unas parejas. Vení a ver si me robaba algo de aquí, pero creo que están muy retorcidas. Sí, sí, no, no. No, sí, algunas sí me voy a llevar, algunas sí me voy a llevar. ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí. Además, son recién casados. Bruno y Magali son recién casados. A lo mejor ellos te sirven. Me los llevo, sí, aunque llevo un poco. Pero no más te los llevas otro día porque hoy tienen que seguir aquí. No, voy a ir a buscar ahorita unas parejas por ahí porque quiero ver quién se quiere ganar una super nave. Entonces los veo mañana al terminar Hexatlón. Muchas gracias. Mientras tanto viene el disonte, ¿no? Sí, pero ¿a quién subimos al disonte antes de que te vayan? A ustedes dos. ¿A nosotros dos? No, no, no. Ah, no, amorosos, ¿verdad? No, amorosos, amorosos. Voy a subir a Oscar y a Karen. ¿Karen? Karen, ¿dónde estás, Karen? Karen. Y Karen, voltea para atrás. Karen, no te hagas. Tenemos... Ven al bisote. A Karen ahí. Venga, sí, vamos. Y le decía, ¿así soy yo o no soy yo? Se llama, se parece a su novia Alexia, ¿no? O sea... No, no. Sí, es como la misma onda. Muy bien. Adiós, nos vemos mañana, los dos mañana. Nos vemos mañana, Facundo. Facundo. ¡Vas a tu gol! Gracias. Pues bueno, mientras nuestros amorosos ya están preparándose. Pues ahora sí. Venga, Oski. Oski, ¿qué tal eres para tomar el bisonte? No, pero ponla adelante a ella para que la protejas, mi querido Oski, por favor. Dice que es bueno para tomar el bisonte. ¿Qué querías que ella te cuidara a ti o qué? No, 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 ella adelante. Alexia va a supervisar el bisonte, que todo esté en orden. Pero acércate bien, porque qué tal que se nos cae la muchacha, no quiero que sufra ningún accidente. Se pone rojo, Oski, me encanta. Abrázala, mi querido Oski, por favor, para que... ¿Listo? No. Sé un caballero y cuídala. ¡A domar el bisonte, señores! Venga, mi Oski. ¡Ah, sí! Venga, venga. ¡Ay, ay, ay! Alexia está muy atenta de que Oski solo agarre el bisonte. Yo mejor me vengo acá, porque esto está muy rebelde y de repente se puede voltear. Está muy rebelde. No tan rebelde como mi querido Oski. ¡Ay! Van a salir volando. Mientras no me caigan encima, todo está bien. ¡Van a salir volando! Oski, te veo un poco caballeroso. Yo te veo agarrando más al bisonte que a la pobre muchacha, que mira la... Dice, yo soy el caballero, dice. Está haciendo fuerza. Sí, mira. ¡Ay! ¿Qué tal? Ella con una mano y toda la cosa, ¿eh? Están hasta levantando polvo. Estos muchachos sí aguantan, ¿eh? Esta parejita sí aguanta un bisonte. Métanle velocidad al bisonte, por favor. Échenle velocidad al bisonte. ¡Ándale! Karen, yo digo que te hagas para atrás, porque te veo muy cerca, te veo muy cerca. El toro te hace para adelante. Cuidado con los cuernos del bisonte, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya? ¿Fue todo? Este bisonte está medio dormido el día de hoy. Yo creo que hay que despertarlo. Ya me lo cansaron al bisonte. Ya está medio cansado el bisonte. A mí se me hace que Alexia habló con el bisonte y le dio ahí unos consejos. A ver, ahora sí. Vamos a ver qué tanta condición tienen nuestros amorosos cavernícolas. Porque vamos a la carrera cavernícola. Todo listo para iniciar la carrera cavernícola. Así es, señores. Pues así está la dinámica. Nuestros amorosos van a ser arrastrados, como en la época de las cavernas, de unas chicas... ¿Quién será? ¿Quién será? Tú dinos. ¿De qué chicas van a ser arrastrados? ¿De qué chicas? A ver... ¿Magali? Y otra ruda, pues Pamela. Pamela, muy bien. ¿Y a quién van a arrastrar? Van a arrastrar. A ver, chicas. Ustedes van a arrastrar... a Bruno... y a Super Bo. Muy bien, pero yo opino que para que sea interesante... que Magali arrastre a Bo y Pamela a Bruno. ¿Sí? Sí, pues para hacerlo diferente. Muy bien, muchachos. Vénganse por acá, por favor, chicas. Vengan de este lado, por favor. Hasta acá, chicas. A ver, iniciamos acá. Van a llegar a los amorosos y se tienen que regresar hasta acá. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí. Listo, mi querido Bo, al piso, por favor. A ver, a ver, a ver. Mi querido Bruno, al piso, si fuera tan amable. Vamos a ver qué tan fuertes están nuestras amorosas. Se valen las borras, ustedes digan quién lo hace mejor y díganles por aquí, por acá, agarra fuerza, jálalo. ¿Listas, muchachas? No, te sí peso. A la cuenta de tres y una. Tú eres fuerte, Magali. Dos. No, pero a ver, espérenme, ¿qué? Aquí tienen que agarrarlos. Es de maña. Aquí tienen que agarrármelos. Así, mira. Es de maña. Exacto, así, para que parezca de verdad en la época de los cavernícolas. Si no, si no es tan amable. No me los vayan a despelucar, por favor. Ahora sí. Entonces, a la cuenta de tres muchachas. Una. Eso, échale la greña. Dos. Tres. No, no. No, no, este está bien pesado. No, este está muy pesado. Venga, Magali, venga. Magali se va a quedar así marido, creo. Creo que sí. No, si no puedes. Tú se está pesadrísimo. Venga, tú puedes, Magali. Tú eres una mujer fuerte. Está muy pesado. Magali, estás súper pesado. Bob, bronte tu pata y relájate. Inténtalo, vamos. Ya lo despelucaron a Bruno, mira. Venga, venga. Ándale, Pamela. Eso está súper pesado. Pamela. ¿Tú lo aguantas? Inténtalo, inténtalo. ¿Tú lo aguantas? Inténtalo, Magali. Pesa lo doble que yo. A ver, Pamela. Pamela. ¿Cómo vas? Pamela. Agarra la peluca. Pamela. 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 Hazme caso, ven. Ayúdale a Magali a ver si entre las dos. Ay, déjalo, a ver. Porque tú te viste muy fuerte. A ver, vente, Magali. Entre las dos, pero no. Mira, Magali. No, entre las dos. Catar, negro. Y échale a Magali. Bien patrona. Ayúdale. Magali, ayúdale, ándale. Eso. De verdad, parecería que nos están desgreñando. Ve las caras que has de mi querido Bo. Una. Una. Entre las dos, sí pudieron. Sí. Tienen que regresar. ¿Qué muchachas? Venga. Tienen que regresarlos a esta posición. En realidad, tienen que llegar hasta donde están los amorosos. Yo veo a Bo a mitad del foro. Mira, ya con que lleguen a donde están los amorosos, ya nos damos por bien servidos. Exacto, ya se lo dejamos. Yo preferí ser soltera toda mi vida. Muy pesado. No, a mi marido sí lo aguanto. ¿Sí lo aguanto? A tu marido sí lo aguanto. A ver, a ver, vamos a ver si es cierto. Cambio, cambio, cambio. A ver, cambiamos de pareja. Magali. Magali. Para que valga la pena que inicien desde el principio. Vénganse para acá, muchachos. Vamos a ver si es cierto. A ver, Magali dice que ya le tienen tomado el peso a su marido. Vamos a ver si es cierto. Dice que lo puede jalar fácilmente. A ver si es cierto. Venga. ¿Listos? Venga, venga, venga. Listo, Bruno. Vos. Mira a Pamela, luego lo agarra a la greña y vámonos. Pamela ya tiene experiencia, muy bien. Venga, una, dos, tres. Mira, Pamela, está fuerte. Están ayudando. No se atrapó, muchachos. No se atrapó, anda. Ahora de regreso, de regreso. De regreso, de regreso. Venga, muchachos, de regreso. Pamela, deja de celebrar. De regreso. De regreso, ándale. Ah, lo siento. De regreso, mira. Mira, mira. Se está ayudando. Ay, hasta creo que ganaron Bruno y Magali. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo han hecho muy bien. Continuamos en este viaje prehistórico y ahora es el momento del bisonte. Así es, aquí está mi querido Jeremy Marluz. Arriba del bisonte van a demostrarnos qué tan buenos son para subirse estos animales. A ver, Jeremy, ¿qué tan protector resultaste? Él está bien agarrado de Marluz y del toro. Tiene técnica. Esa es la técnica del toro mecánico, poner una mano adelante y la otra agarrar a la compañera. Yo la verdad es que soy malísimo para estas cosas, así que te creo, güerita, porque la verdad es que yo no tengo idea. En mis tiempos de juventud. ¿Le sabías a eso del toro mecánico? Algo del toro mecánico, de esos rodeos de medianoche. Bueno, ¿cómo olvidarlos? Yo nada más oigo a Marluz quejándose. Espero que sea por el movimiento del toro mecánico. Marluz, ¿todo en orden? ¡Ay, no más grita! ¡Venga, Jeremy! ¡Tien agarrados! Pues la verdad es que Jeremy se ve bastante potente allá arriba. No veo que el toro le esté haciendo... No, el bisonte, porque este no es toro, este es bisonte. El bisonte no le está haciendo ni cosquillas, a la que no veo muy tranquila es a Marluz. A ver, ese bisonte que se me acelere un poquito más, ¿se puede? ¡Venga! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta! Que se sienta el poder de la prehistoria. ¡Que se sienta el rigor! ¡Eso! Ahí está, hasta que se nos hizo ver caer a alguien. Mira, muy feliz Jeremy con Marluz ahí. Y vamos ahora... Ahí está la repetición, espera, mira, mira, mira. A ver esta repetición. No pudieron con el bisonte. Por más fuerte que está mi querido Jeremy. Pero mira, lo que se iban a poder es con una... ¡Kiss, Kahn! ¡Venganse para acá! ¡Piedriscos! ¿Quién se va a besuquear? Por favor, muchachas. ¿Quién empieza? ¡Estamos listas! ¿Tú, Misu? No, mujeres primero. Ok, padre. Ella va a dar a las mujeres. A ver, vamos a ver a quién pide el fuego y el sacrificio. ¿Por qué Susana no es mujer o cómo? No, vamos a ver quién pide el fuego y el sacrificio. Así es que lo tiramos. A ver, padre. Karina, Karina. Esa foto, la verdad es que no sé si la agarraron de su Facebook en una fiesta o de donde. Karina, eres la primera. Ahora sí, mi Susi. Ahora sí, venga. Vente, mi Karin. ¡Ay! ¡Emilio! Sí, mi querido Emilio. ¡Uy, uy! Esto se pone bueno. Oye, a ti que te encanta besarlas y luego desconocerlas. No, no, no. Este, tienes oportunidad. ¡Se van a hacer su mamá! ¡Sacrificio! ¡Venga, Karin! ¡Venga, Karin! ¡Venga, Karin! ¡Sacrificio! 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 Emilio, espero que tu mamá ya se haya dormido, ¿eh? Le diste un tecito de pasiflorina para que se durmiera temprano. ¡Le van a pegar! Sí. Recuerden que son tres segundos, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, Karina! ¡Una, dos, tres! ¡Kissons! ¿Qué te parece? Beso, 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 beso. ¿Qué onda? ¡Anda, Emilio! No tenemos toda la noche, Emilio, ¿eh? ¡Venga, muchachos! ¡Emilio! Se va a rayar el disco. ¡Una, dos, tres! ¡Más tres segundos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Híjole, se los va a rayar! ¡Son tres de segundo! ¡Sí! Yo creo que sí. Con los tres cositos. Yo creo que sí. Ok. ¿Uno más? ¡Sí! ¡Venga! Ahora tú, Misu, comienza. Con el piedrisco, por favor. Me encantó esa palabra y sí la pude decir, ¿te fijaste? Se atoró. ¡Adrián! ¡Ay, de veras! Esto del piedrisco, espérate. ¡Tu mano santa! ¡Venga! ¡Venga, Misu! Otra vez, otra vez. Sí, es santa, mi mano. ¡Ay, sí! Estoy media, babas. No dudes que mi mano es santa, Toñito. Ahí está. Venga, Susi. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Jeremy! 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 ¡Te toca otra vez, Jeremy! Después de subirse al toro mecánico. Venga, mi querida Padme. A ver, Padme, ¿con quién le tocará? ¡Ay, ay, ay! ¡Alexia! ¡Alexia! Creo que el cabernico, la de Oscar, no ha venido. Creo que no le encantó la idea. Oscar, tú sabes que tú y yo somos amigos. Tú lo sabes. Somos amigos de nada. Tú y yo somos amigos. Y si no, a partir de hoy, vamos a ser muy amigos entonces. A ver, Alexia, ¿preparada? Listo, recuerden que son tres segundos, muchachos, y viene una, dos, tres. ¡Kick's Go! Uno, dos. No, Keke, no, espera. Espérate, espérate, Oski. Oski. Tranquilo, Oski. Fueron dos segundos, nos falta uno. Venga. Y fueron tres. No, tienen que escucharme con Teo, muchachos. Teo, 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 teo. Además, yo te vi haciendo así, mira. No, es muy bien. Así no se vale, es así, mira. Sáquen los lápios. Oski, yo estoy checando que todo esté en orden. ¿Todo bien? Venga, una, dos, tres. ¡Kick's Go! Uno, dos, tres. Ahí está. ¡No, amigos! Somos amigos. Eran amigos. Necesitas defenderte. Jeremy, eran amigos. No, somos más amigos ahora. Ahora somos más amigos. Creo que Oski no opina lo mismo, mi querido Jeremy. Bueno, ahora sí nos vamos a la siguiente dinámica. A la siguiente dinámica. ¡Casando la bestia! Ya está todo preparado para iniciar Casando a la bestia. Aquí vamos a escoger a cuatro de nuestros amorosos. Van a ser equipo, un amoroso y una amorosa. Y entonces tendrán que dar un recerto. ¿Qué? Un recerto. Resorterazo. Eso quise decir. Resorterazo. Un resorterazo a la osa mesa. Para que vean que aquí no soy el único que me trabo. Muy bien. Aquí, señores, van a tener que derribar las osamentas de nuestras bestias. Mira nomás, qué sofisticado me escuché diciendo eso. A ver, que venga Bombón. Ven para acá, Bombón. Moni, ¿dónde está Moni? Moni, Frank, Frank. Y Hernán. Y Hernán. Así es. Muy bien. Moni y Hernán van a ser un equipo. Frank y Bombón van a ser otro. ¿Estamos? Sí, ¿estamos? Ya. Ya están listos. Ok. Ahí está. La resortera. Tenemos ahí unas piedras. Terán que tirar las osamentas. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Tu primero. Bombón. Bombón y Frank. Vamos, Bombón. Pero asístela, mi querido Frank. Diríjela, ayúdenla, pásale las piedras que están pesadas. Que se vea la participación. Exacto. Hay técnica. Nada más abusadas y dándole a nosotros, mi querida Bombón. Diríjela. Máscala, 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 máscala. De preferencia que sea a los huesos y no a los conductores. Ya, ya no puedo, ya no. Es que no va a llegar, no va a llegar. Dirige bien esa piedra. Venga, venga, venga. No tienes, no tienes, güey, tiempo. Ay, güey. No. Oye, Bojo, ya me querías tirar a mí. Sí, eso es trampa, eso es trampa. Perdón, perdón, perdón. Eso es trampa. Muy bien, a ver, a ver, Frank, por favor. Ahora tú. Voy, 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 voy. Va, Frank. Voy, voy, voy. Frank. Va, Frank. Sí, sí, sí. Va, Frank. A ver. Como equipo. Tú, tú ayúdalo, Bombón. Hagan de cuenta que esto es como el boliche. Oiga, pero diríjala bien allá, ¿eh? Ayúdale, mi bomboncito. O sea, hacia abajo. Para qué. Vamos a ver si Frank tiene más suerte. Tomás, más. Hazte más para acá, papacito. A ver si no les cae allá nuestros... Para acá, papacito. Ándale, papi, ándale. Híjole, yo veo muy cerca de mi cara esa piedra. Eso es. ¡Ah! ¡Ay! ¡No! Muy bien, vamos a ver el otro equipo. A ver qué tal lo hacen. Vayamos, Bombón, vayamos. Espera, espera, está, está, está volteada. ¿Quién empieza, Moni? Sí, comienza allá. Yo la ayudo. Como buenos caballeros, primero las mujeres. A ver. Sí. Ay, pero siento que me va a caer por acá. Vamos a poner, vamos a poner una fleca que diga, en la grabación de este programa no murió ningún camarógrafo. No, bueno. No, pues no. Moni, ¿por qué se enoja tu maestra contigo, eh? Está bien. Ah, no, ¿verdad? Vamos a ver. Mañana tiene que ir. Oye, ya sé. Toma la mano. Voy de aquí. Venga, 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 venga. Sí se podrá. ¡Sí se puede! ¡No! ¡No! ¿Saben qué? Ninguna de las dos parejas. Mejor vamos a cambiar de parejas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oski y Alexia. Muy bien. Y Bruno y Magali. Bruno y Magali. Pues sí. Vamos a ver si estos muchachos que se conocen se ponen más de acuerdo y lo hacen mejor. Para que se coordinen y no vayan a decir, ay, las parejas no participan. Claro que sí participan. Venga, muchachos. Y están coordinados. No los distrajes. ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien. A ver, mi querido Oski. Es tu oportunidad de tirar los que quedan, ¿ok? Mira, ahí está la repetición. Muy bien, Alexia. Muy bien. ¡Súper! A ver si Oski tiene la misma suerte. Venga, muchachos. ¡Venga, Oski! ¡Rápido! ¡No! ¡No, pues no! Mejor Alexia que Oski, ¿eh? Tiene mejor puntería. ¿Yo esa? A ver, Magali. Ay, pero es tan reflexionada. A ver. Venga, venga. Vamos a ver qué tal hace esta parejita. ¡Ay, no! Es que la tiró muy rápido. ¡Qué mala soy! Venga. Tienen que acomodarla bien. Ahí está. Estírela. Direcciónenla. Y luego ya la tira. ¡Dale! Pues tenemos ganadores. ¡Aquí, Alexia! Nosotros, nosotros súper expertos decimos, ¡ay, sí, diríjela! Yo quiero probar. A ver, vamos a ver. Bueno. A ver. Continuamos en esta noche de domingo aquí con Enamorándonos Cabernícolas. Y miren quiénes están listos en el bisonte. Así es. Hay que domarlo. Ya tenemos a Anita y a Jorjito arriba del bisonte. A ver qué tan buenos son para domar este animal. Mi querido Jorjito, pero por favor, cuida, Anita. Te veo muy preocupado de agarrar los cuernos del bisonte. ¿Cuál la estás cuidando? Si no, me estás agarrando los cuernos. Yo tampoco lo veo cuidando, Anita. No se va a decir groserías, Jorge. Ya te estoy leyendo la boca, los labios. Venga, venga. Jorjito, venga. Agárrese bien. Demuestra su poderío, caray. ¡Venga! ¡Ay! Van casi abajo. Mira. ¡Ay, ay, ay! Un piecito en el piso. Cuídala, Jorjito. Cuídala, caray. Anelisa se aferra, pero Jorjito no la deja. Creo que más bien Anelisa está cuidando a Jorge, porque Jorge nomás no. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? No, bueno. Estos muchachos nos resultaron medio enclenques. Más parecía que Anelisa te estaba cuidando a ti, Jorge. Pero vámonos ahora a la carrera jurásica. ¡Jurásica! Y la diversión continúa con la carrera jurásica. Así es, tenemos a dos dinosaurios, mi querida Geo. El día de hoy es un velociraptor. ¿Y quién está dentro del tiranosaurio? Brisa. Brisa, Brisa. Van a tener que hacer una carrera, muchachas. Ir hasta donde están nuestros especialistas y de regreso a ver quién gana. ¿Están listas? Sí. Muy bien, pues venga, comenzamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta! ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡Venga, otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Ay! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Ay, llegaron igual! ¡Es un empate! ¡Es un empate! ¡Empate! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eh, lo han hecho muy bien, chicas! Se ven increíbles allá dentro de esos trajes, muchachas. Yo creo que así les sería más fácil encontrar el amor. ¿Será? ¿Cómo dijimos que se llaman? Es un velociraptor y un tiranosaurio rex. ¡Ok! Pero mira, creo que el tiranosaurio ya se desinfló un poquito. ¿O ya se lo quiere quitar? Oye, oye, yo quiero saber cómo estás, cómo te sientes. Bien, todo bien. ¿Cómo viste a tus compañeros dinosaurios? Oye, oye, dile cómo le hacías ahí en el toro, a ver, así, las manitas, ¿cómo era? ¡No! A ver, vente, acompáñame. Se va a ativar a Adrián otra vez con una risa. Sí, no me recuérdense porque me voy a dar risa. Vente, vente. Cuidado, cuidado. Él te va a hacer mi mejor amigo. Vente. Ahora tú vas a hacer la carrera con nuestras dinosaurias. A ver quién de los tres gana. A ver quién lo hace mejor. No sean gandallas, muchachas. Enséñales, enséñales cómo es la carrera. ¡Venga, muchachos! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otra vez, otra vez! Brisa creo que ya perdió. Oye, pero tiene técnica. Mira, eso es. Se está desquitando el toro mecánico. Muy bien. Mira, está de reversa. ¡De reversa! Ahora sigue. ¡De reversa, mami! ¡De reversa, divino! ¡De reversa, mami! Oye, y adivina qué sigue. ¡Kiss Cam! Juan Carlos Acosta y Adrián serán los encargados de tirar los piedriscos. ¿A quién le toca? Ahí está. ¡Kiss Cam! Así es, mi querido Juanqui. Por favor, haznos el honor de... Decimos qué chica. ¿Quién será primero? ¡Anelisa! 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 ¡Ven para acá! Y en este momento vamos a saber con quién va a tener que darse unos besucones prehistóricos, mi querida Annelisa. ¿Estás preparada, Annelisa? Para saber qué labios vas a probar. Si eres tú, Annelisa. Si eres tú, mira. Si lo está verificando. Me está corroborándolas, eh. Muy bien. Venga, y... ¡Hernán! ¡Hernán! ¡Con Hernán! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hernán parece como el Cristo de Iztapalapa, ¿no? Es que se me olvidó ir a la peluquería. Ok, ¿están listos? Siempre, no sé si ya está lista. Mira, si hiciéramos una serie del Buki, creo que entrarías en casting. Me quedaría perfecto. Annelisa, ¿preparada mentalmente? Pues, me estoy como... Respira profundo. Terapea, terapea. A ver, pero espera, espera, espera. Oye, Hernán. ¡Que te terapés! ¡Cántanos esa canción! ¡Cántanos esa canción! ¡Que te terapés tú solita! ¡Eso quise decir! ¡Venga, Hernán! ¡Interprétanos esa canción, Hernán! ¡No, bueno! Con ese movimiento de peluca, más bien pareces a Amanda Miguel, mano. También, también. Más difícil. Tratamos de hacer lo posible. Ay, Ana. Venga, Hernán. Ay, Anita. Pobrecito, cabrito. ¿Están listos? ¡Qué dichosa eres! Venga, acuérdense que son tres segundos, muchachos. ¡Qué dichosa eres! Tres segundos. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres. ¡Kids Go! ¡Kids Go! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Venga, venga, muchachos! ¿Qué pasó? ¡Venga! Tres segundos, tres segundos. Venga, venga. Toma valor, Anita. Toma valor. Sube. ¡Váganse! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Ay, no! ¡No, no! A ver, esto no fue nido. ¡Beso, beso, beso! ¡Tres segundos, tres segundos! ¡Tres segundos, dos! ¡Besos, beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! ¿Le huele la boca o qué, Elisa? Le huele como a cebolla. ¡Ah, sí! Es que ahí somos que las vícolas. Es que es la época de las vícolas. ¡Ahí está la solución, patrocinada por mi querido Juan Carlos! ¡Muy bien, Hernán! ¡Excelente! Nada más, Hernán, no te lo vayas a tomar como Moni, ¿eh? Por favor, está totalmente avalado por mi, Hernán. ¿Está listo? ¿Ahora sí? Creo que está lista para besar. ¡Tres segundos, Kiss Cup! ¡Uno, dos! ¡Ya! ¡Le fueron tres! ¡Fueron dos! No fueron tres segundos, así que vamos a tener que repetirlo. Fue uno solo, fue uno solo. Annelisa, si no hace los tres segundos, lo vas a besar más veces. Tú decide. Además, Anita, mira, piensa que estás besando al Buki. ¿Cuántos tienen esa oportunidad? Nadie. ¡Venga! Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. ¡Uno, dos, tres! Oski está defendiendo a sus mujeres, tanto a su hermana como a su novia. Pero me hicieron tres y me dio tres. De todos los cavernícolas lanzados. Muy bien. Oski se está tomando muy en serio su papel de protector. Se lo está tomando muy en serio. Ya estamos aquí en Enamorándonos Cavernícolas. Y ahora en el bisonte. Alguien que lo quiere domar. Está con toda la energía. Pobotitos. Y T-Rex. ¡Ay, ya me lo tiró! Yo creo que porque es un bebé. A ver, T-Rex, yo digo que te subas de nuevo. ¡No se puede parar! No se puede ni mover el pobre muchacho. ¡Déjame, voy a ayudarlo! A ver, ayúdale, Adrián. A ver si puedo también yo. A ver si se puede subir otra vez. ¡Rápido! ¡No puede darse vuelta! Tiene una venta. A ver, ven, vente, T-Rex. ¡Quiros y tiros! ¡Vente! ¡Venga! ¡Adrián no puede parar! ¡Venga, venga, venga! ¡Tú puedes, T-Rex! ¡Venga, vamos para arriba! ¡Ayúda! ¡A ver! ¡Venga, tú puedes! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, ayúdale! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ayúdale, Adrián! ¡Ah! 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 ¡Ay, no, no! Yo creo que... Yo creo que pasamos... Yo creo que mejor pasamos a la dinámica. ¡Vámonos a la siguiente dinámica! ¡Eso es, Pricebook! ¡No hemos parado de reír y divertirnos en esta noche! Y ahora toca el Pricebook, donde los amorosos tendrán que relacionar unas frases que nosotros les vamos a decir ahora. Se las tienen que aprender. Y cuando vean la pintura rupestre, entonces decirnos a qué frase corresponde. Así es. ¿Están listos, chicos? Vamos a escoger unas parejas, les vamos a decir las cinco frases de corrido y se las tienen que aprender para saber relacionarlas con las imágenes, ¿ok? Aquí está un hueso. Si se la saben, corren por el hueso y dicen, ¿ok? Dicen la respuesta correcta. ¿Están listos? Si es incorrecta, la pareja que no haya recogido el hueso tiene oportunidad de decir la frase. ¿Estamos listos? Bueno, muy bien. Vengan, chicos, les vamos a decir las frases. Aprendas en la C. Choquemos las piedras en la cueva. Tengo que afilar mi lanza. Rompamos el hielo. Recorramos el mundo en mamut. Dos dientes de sable se comieron al abuelo. ¿Estamos listos? Sí, los que tienen buena memoria ya lo tienen y los que no, lo siento, mis amorosos. Muy bien, y los primeros en jugar son Giovanni y Rosa. Giovanni y Rosa. Muy bien, tienen claro entonces, quien identifique primero la pintura rupestre con alguna frase, corren, toman el hueso y dicen la frase. ¿Estamos? Sí. ¿Listos, muchachos? Aquí está. A la una, a las dos y a las tres. No manches. Venga, Giovanni. ¿Mamut viajando en el mundo? No, Giovanni. A ver, Rosa, ¿te sabes la frase? Viajemos en el mundo por mamut. ¿Cómo? Estuvo más cerca. Viajamos en el mundo por mamut. Es recorramos el mundo en mamut. En mamut. No lo dijiste. Esto también es de pensarse un poquito, que relacionen las figuras con las frases que escucharon. Así que yo creo que Rosa se merece el punto. Ok, ahora, ¿otra oportunidad? Ahí está la imagen. ¡Ya rompieron el hueso! A ver, Giovanni. Giovanni. Rompemos el hielo. ¿Cómo? Rompamos el hielo. ¡Rompamos el hielo! ¡Correcta! ¿Ven? Rompamos el hielo, es correcta. Y como tú rompiste el hueso, no te vamos a dar nada. ¡Ah! ¡Ah, qué mala voz! Una más de desempate. Una de desempate. ¿Sí? Sí. Siguiente figura. Pintura rupestre. ¿Yo? Giovanni. Cuidado, Giovanni, no hagas trampa, ¿eh? Lo veo en la gandalla aquí a mi querido Giovanni. ¿Cuál es? No le digas. Rompamos la piedra en la cueva. ¿Cómo? Rompamos la piedra en la cueva. No. ¿En dónde? ¿Te la sabe Rosa? No, la verdad no. Ya, 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 ya. Ya lo digo bien. Ok, pues entonces vamos a darle oportunidad a otra pareja, muchachos. Giovanni, deja el hueso en su lugar. Y ahora, ¿qué será? Shada. ¿Sí? Y Mitchell. Venga, muchachos. Shada y Mitchell. Espero que recuerden las frases, muchachos. ¿Están listos para la pintura rupestre? ¿Sí? Vamos a cambiar la pintura. Muy bien, pues entonces venga, vamos a ver la imagen. Y la otra la vamos a tener de desempate. Ahí está. Mitchell, los hombres están haciendo trampa. Sí. Son súper violines. Los dientes de sable. No voltees con los amorosos, dilo tú. A ver, no quemo y gallito. A ver, Mitchell. ¿Cómo en humanos? Sí. Dímelas. No, a ver, Shada, ¿tú te la sabes? Los dientes de sable se comieron al abuelo. Correcto, Shada. ¿Qué es eso? ¡Come los manos! Pero no dijiste al abuelo. No, al abuelo. No dijiste a quién. Al abuelo. Con todo y tu trampa. Así es, dejen ahí el hueso, vamos a una oportunidad más. Vamos a ver la imagen. Fuera tacones, dice Shada. Bye. Si en la prehistoria no había tacones, mi reina. ¿Qué? 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 ¿Ya la pusieron? Ahí está el imá. Para ver eso. ¿Qué aprovechaste que yo le estaba diciendo lo de los tacones? Sí, para ver, para ver, para ver. Venga, una, dos, tres. Afilemos nuestras lanzas. Eh, no, Shada. Parecido. Afilemos la lanza. No, Shada. Shada, ¿cómo es? Lánzame la fila. ¿No? Shada. Afilemos nuestra lanza. No, afilemos la lanza con la roca. Afilemos nuestras lanzas. ¿No? No, no. Ay, Michelle se acercó más. Pues sí, está más cerca, pero ¿les decimos la frase? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues vamos, te vamos a dar el punto a ti, Michelle, porque tú ya estás más cerca. Y la frase es... Tengo que afilar mi lanza. Ahí está. Entonces fue la idea, más o menos. Muy bien, Michelle y Shada, ahí va una imagen más. Pongan atención. Ay, no. Ay, sí. ¿Están listos? No hagas trampa, Michelle. ¿Qué? No, 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 no. ¿Ya está? No, pero Shada llegó primero. ¿Se regresó? Ok, vamos a repetir la escena. Tres, dos. Sí, vamos a repetir la escena. ¡Corra! No se vale. ¿Cuál es? No se vale. Está bien, está bien, está bien. ¿Te la sabes, Shada? ¿Te la sabes? Tres, tres. Choquemos las piedras en... No, 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 no. ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? Choquemos las piedras en... En la cueva. ¡Muy bien! Muy bien, remunitados. No, dije más de la mitad. Sí, más de la mitad dijo. Estamos de acuerdo, pues ahí están todas nuestras frases, nuestros ganadores. Ya van, ya van. Pues los ganadores son... Shada. Shada y... ¡Ah, no, nos vivimos! Bien, chocamos, chocamos. Chocamos, chocamos. Y los otros pobres empataron. Así es, así es, así es. Ahora vámonos a la Kiss Camp. Y yo sé que algunos amorosos quieren que les salga aquí su piedrisco para darse una Kiss Camp. ¿Verdad que sí, amorosos? Sí. Muy bien, pues síátelos aquí a Susy y a mi querida Padme, ¿listas para lanzar el piedrisco? Adelante. Las señoritas primero. O sea que tú eres señora. ¡Magali! ¡Magali! ¡Ay, ay, ay! ¡Magali! Muy bien. ¡Magali! Ahora vamos a ver con quién se va a besuquear mi querida Magali. ¡Veamos! ¡Ay, mi Susy, otra vez! Ahí tienes otro piedrisco, mi querida Su, por favor. Y si cae el otro, se la va a besar el dos. ¡Ay, no, no! ¡Es mi rista, yo! ¡Ay, no! ¡Va a ser dos! ¡No, no, no! ¡Ay, mi Susy! A ver, Misu, venga. Dale en serio, Misu. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡No, Dani, Jorge! ¡Venganse, muchachos, por favor! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Amigo, creo que es la mujer recién casada que más besos ha tenido fuera del matrimonio. ¿Qué es eso? Y ahora Jorge le pide perdón a Bruno. Le ofrece una disculpa. No sé si es por cortesía o por miedo. Está temblando. O por las dos. ¿Están listos, muchachos? Jorge, o la besas o te pasamos al sillón de la expulsión. No. ¡Ah! ¡Kisco! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Siete segundos! Muy bien, muy bien, George. Demostraste la valentía de un caverníco. ¡A la primera! ¡Pero seguimos ahora con Siguiendo la Chuleta! ¡Enamorándonos cavernícolas! Y ahora sí los amorosos tendrán que meterse a esta alberca de lodo junto con los cerditos. Así es. Nuestros amorosos tendrán oportunidad de revolcarse los unos con los otros. ¡Pero en lodo, señores! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, vamos a comenzar con el equipo de las mujeres. ¿Están preparadas, chicas? Popotitos, Daniela, Rocío, Karen y Brisa, ¡adentro! ¡Venga, muchachas! A perseguir la Chuleta. El chiste es que atrapen a los cerditos, por favor, con mucho cuidado. Y tratando a estos muñequitos muy bonitos, ¿ok? No, se van a dejar de... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, Popotitos ya agarró uno! Trátenlos con cariño, por favor. Estos bebecitos son más ágiles que la misma bebesita. Trátenlos con cariño. ¡Con cariño, bebecita! ¡Con cariño, bebecita! ¡Con cariño! ¡Bebecita, agárralo con cariño! ¡Así no! ¡Chicas, es más fácil si se revuelcan con los chicos! ¡Dani, así no! ¡A ver, es con cariño! ¡Con los chicos marranitos! ¡Mira, Karen ya agarró uno! ¡Karen ya agarró uno! ¡Muy bien, Karen! ¡Tú muy bien! Pues ahí llevan uno. ¡Cuidado, cuidado que se nos escapan los muchachones! ¡Ayúdenos a meterlos! ¡Ahí está! ¡Al lodo! ¡Venga, chicas! ¡No le tengan miedo al lodo! ¡Bien, Brisa! ¡Muy bien, Brisa! ¡Brisa ya lo agarró! ¡Ok! 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 ¡Ya solo faltan tres marranitos! ¡Cuatro! ¡En realidad cuatro! ¡Ahí está el cuarto! ¡Faltan cuatro por atrapar! ¡Muchachas, son medio malas para perseguir la chuleta! ¡Déjenme decirle! ¡No es que les da miedo! ¡No se quieren enlodar! ¡No se quieren ensuciar! ¡A los marranitos o a ellas! ¡Pues este! ¡¿Qué será los marranitos?! ¡No sabemos, no sabemos, pero con cuidado, chiquillas! ¡Agárrenlos por la panza con cariño! ¡Muchachas, las veo temerosas, caray! ¡Como si nunca hubieran agarrado lodo! ¡Cárganlos como bebés! ¡No, así como a Brisa! ¡Son unos bebecitos, miren nada más! ¡Sí, son unos bigolitos! ¡Mira, ya ni por qué los tienen ahí! ¡Los tienen acorralados! ¡Eso! ¡Eso, bebecita! ¡La bebecita ya agarró unos más! ¡Venga, popotitos! ¡Agárralo bien! ¡Se resbala! ¡Popotitos es buena para eso de abrazar al marrano! ¿Le sabes algo? ¡Nomás lo que le veo! ¡Venga, Karen! ¡Ya agarraste uno! ¡Agarra otro! ¡Rocío, tú también! Creo que están un poco resbalosos después de estar enlodados. Pero, chicas, no le tengan miedo a ensuciarse, hombre. ¡No, Brisa, no se está haciendo del baño! ¡Ya se hicieron! ¡Exacto! ¡Se hicieron pipí! ¡No, no hay! ¡No, no hay! ¡No, no hay! ¡Venga, muchachas, venga! ¡Sí, pesa, bebecita! ¡Bien, bebecita! ¡Sí, pesa! ¡A ver, Rocío! ¡Venga, Rocío! ¡Venga, venga! ¡Ahí lo tienes! ¡Agárralo! ¡Como bebé! ¡Agárralo, popotitos! ¡Con cariño, muchachas! ¡Con cariño! ¡Háblenles bonito al oído! ¡Háblenles, háblenles! ¡Háganle alguna propuesta para una cita! ¡A lo mejor los convencen, muchachas! ¡Para un portal! ¡Invítenlos a un portal! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien, popotitos! ¡Muy bien! ¡Bien, popotitos! ¡A mí se me hace que estas chicas necesitan relevo! ¿Será? ¡Sí! ¡A ver, chicas! ¿Quién quiere ayudarles? ¿Quién quiere el relevo? ¡Lupita! ¿Les ayudas? ¡Órale, Lupita! ¡Ayúdales, por favor! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Chicas! ¿Quién más quiere ayudarles? ¡Pamela! ¡Pamela también quiere ayudarles! ¡Venga, Pame! ¡Ándale, Pame! ¡Tú eres muy valiente! ¡Venga! ¡Pamela! ¡Lupita, párgalo como bebé! ¡Vá, trátale! ¡Como un niño! ¡Eso es, Lupita! ¡Eso, Lupita! ¡Muy bien! ¡Bien, Lupita! ¡Lupita, Lupita, 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 Lupita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, Lupita! ¡Bien, Lupita! ¡Qué buena técnica, Lupita! ¡Muy bien, muchachas! Creo que hicieron su mejor esfuerzo. Ahora quiero ver a los hombres, a ver qué tal lo hacen. ¡Vengan, muchachos! ¡Muy bien! ¡Suelten los cerditos, por favor! ¡Ya lo puedes soltar, Lupita! ¡Ah! ¡Que la suelten, dice! ¡Ahora sí! ¿Quién va a jugar? ¡Muy bien, chicos! ¡Emilio! ¡Auch! ¡Jorge! Bueno, esas cosas pasan en la naturaleza. ¡Dimitri! ¡Hernán! ¡Y Oscar! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Sin miedo, muchachos! ¡Vengan, muchachos! ¡Que se note el poderío de los hombres! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Nada más trátenlos con cariño, por favor! ¡Bien, Jorge! ¡Emilio! ¡También Emilio adentro! ¡Emilio! ¡Emilio adentro! ¡Emilio, dónde estás! ¡Ándale! ¡Tú también! ¡No te hagas! ¡Con cuidado, Hernán! ¡No, bueno! ¡Me resultaron más... ¡Me resultaron más... ¡Bien, Hernán! ¡Bien, Hernán! ¡Me resultaron más precavidos que las niñas! ¡Están más preocupados! ¡Pero fue rápido que ya tienen a dos cerditos ahí en brazos! ¡No los apachurren, por favor, eh! ¡Muy bien, Hernán! ¡Tres, cuatro! ¡Faltan para Dimitri! ¡Dimitri, André! ¡Vamos, Dimitri! ¡Vamos, Dimitri! ¡Vamos, Dimitri! ¡Dipuede, Dimitri! ¡Venga, Dimitri, venga! ¡Ay! ¡No! ¡Oigan! ¡Ay, creo que se equivocaron de cerdito, muchachos! ¡Hasta la peluca voló! ¡No es lucha en lodo, eh! ¡Aguas! ¡Ay, Hernán! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, por favor! ¡Venga, muchachos, por favor! ¡Esos cerditos los veo más ganadores que ustedes! ¡No, ya están temerosos! Es decir, estos muchachos están... ¡Dimitri, venga! ¡Con todo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Gruno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se resisten! ¡Cuidados con los lentes! ¡Ay! ¡No! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¡No, esperen, esperen! Esto de perseguir las chuletas se volvió guerra. ¡No, no, no! ¡Guerra de nuevo, muchachos! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Todos adentro, chicos! ¡Ahora sí, señores! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Y a ver quién agarra los cerdos primero! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Vamos! ¡Súper, Bo! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Ándale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, muchachos! ¡Vamos, Michelle! ¡No tengas miedo! ¡Venga, Bo! ¡Entren y agarren los cerditos! ¡¿Quién más le quiere entrar?! ¡Listo! ¡Ya que están todos los cerditos abajo! ¡Necesito a todos los amorosos adentro! ¡Chada, Popotitos otra vez! ¡Venga, chicas! ¡Pebesito otra vez adentro! ¡Michel! ¡Pamela! ¡Mira! ¡Rupita! ¡Hasta mi querido! ¡Mira, chamo! ¡Hasta mi querido chamo se va a meter! ¡Cómo no! ¡Siempre poniéndole ejemplo, chamo! ¡Ese hombre es un ejemplo de valentía! ¡Bien, mi chamo! ¡Esa es la actitud! ¡Chamo! ¡Muy bien, chamo! ¡Venga, chicos! ¡Rocío! ¡Michel! ¡No seas cobarde! ¡Ándale, entra! ¡Rosa! ¡Adentro! ¡Rocío! ¡Ándale! ¡Venga, venga! ¡Michel! ¡Michel! ¡Franc! ¡Michel! ¡Franc! ¡Venga, Fran! ¡Frank! ¡Adentro, Frank! ¡Venga! ¡Van para adentro! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos, muchachos! ¡No, no, no! ¡Afuera, no! ¡Ana, Lisa! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Afuera, no! ¡No avienten el lodo, por favor! ¡Muchachos, nada más, por favor! ¡Todo adentro, todo adentro! ¡No me empataban el lodo, por favor! ¡Vamos, muchachos! ¡Ándale, Annelisa! ¡Ernán! ¡Ernán! ¡Van, Michelle! ¡Van! ¡A ver, Michelle quiere entrar! ¡Vamos, Michelle! ¡Anda, anda, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Michel quiere meterse, Hernán! ¡Michel adentro! ¡Ernán, que Michelle quiere meterse! ¡Frank, adentro! ¡Muchachos, que si le ayudan a Michelle a meterse, por favor! ¡Fran, también, Frank! ¡Michel, Michelle, 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 Michelle! ¡Ay, no! ¡De cara! ¡No puede ser! ¡A ver, ya, señores! ¡No, no, no, Michelle! ¡Ya, señores! Entonces, los ganadores son Popotitos, Lupita, Brisa, Jorge, Hernán y Bob. ¡Me encanta que Rosa todavía está persiguiendo a los cerditos! ¡Un cara de angustia! ¡Esta es la buena ronda! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy bien, muchachos! ¡Oigan, después de esta enlodada! ¡Les tenemos una buena noticia! ¿Qué creen que sigue? ¡Tenemos! ¡Quizca! ¡Quizca! ¡Vámonos para acá! ¡Pues ahora sí, mis amorosos! ¡Así enlodados y todo! ¡Vamos a hacer Quizca! ¡Ya quiero la tocará! ¡Vamos a empezar! ¡Juanqui, tú echa uno! ¡Tú, güerita, otro! ¡Tú sí! ¡Patme, ya están todos listos! Bueno, primero... ¡A ver! ¡Y tú! ¡Mira! ¡Ya fue! ¡Yo no sé cómo Susana siempre le hace para que le salga mal! ¿Quién fue, Emilio? ¡Emilio, sí! ¡Emilio! ¡Vente para acá, Emilio! ¡Ven, Emilio! ¡A ver, voy para abajo con él! ¡Ay, no! ¡Vente, mi querido Emilio! ¡Emilio, vente para acá! ¡Lo embarraron al pobre! ¡No, pues pobre de quien lo va a besar! ¡Deja de él! ¡A ver, a ver dónde están las niñas, ¿de este lado? ¡Ajá! ¡Sí! ¡A ver, Padme, tírale! ¡Bebeshita! ¡No! ¡Bebé! ¡Vente, bebeshita! ¡Bebeshita, vente para acá! ¡Véngase la bebeshita! ¡Véngase acá, chicos, por favor! ¡Qué rico beso! ¡Emilio! ¡Véngase acá! ¿Están listos? ¡A la cuenta de tres! ¡Una! Si te sirve, Consuelo, bebeshita, como te gustan chiquitos... ¡Tres! ¡Quizá! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, bebeshita! ¡No! ¡Son tres segundos! ¡Son tres segundos! ¡No va a aumentar a diez! ¡Bebeshita! Recuerda, recuerda que lo van a seguir intentando hasta que cumplan con los tres segundos, o sea que yo les recomiendo que lo hagan bien. ¿Habías probado popó alguna vez? ¿Pero habías probado popó alguna vez? ¿Y así sabes? ¡Ay, bebeshita! ¡Ay, bebeshita! Bueno, ya tienes experiencia. ¡Qué gustos los tuyos! Bueno, ok. Oye, Juan Carlos, ¿qué recomiendas? Pues mi enjuague bucal. Oscarín Munoza. Con el enjuague bucal. Con el enjuague bucal, exacto. Muy bien, ¿están listos, muchachos? Una, dos, tres. ¡Quizca! Uno, dos, tres. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien cumplido! ¡Cumplió, cumplió! A ver, los siguientes. Venga. ¡Bien cumplido! ¿Hernán? ¡Hernán, sí! ¡Hernán! ¡Ah! Muy bien. Y yo creo que, Juanqui, pásate de este lado para ver a las chicas. ¿A quién será que tendrás que besarme, querido Hernán? ¿Listo? ¡Listo! ¡Venga, Juanqui! ¡Hernán, con! ¡Ay, ay, ay! ¡Vete, Brisa! ¡Brisa! Muy bien, chicos, ahí en medio, por favor. Recuerden que tres segundos, si no, van a tener que cumplir hasta que se cumplan los tres segundos. Son normales, mis tres segundos son normales. Tres segundos, tres segundos. Venga, una, dos, tres. ¡Quizca! ¡Besca! 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 ¡Uno! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡No, puede ser! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡No se repite! ¡Venga! ¡Venga, otro! ¿Otro, por favor? ¡No, Brisa, pues es que tienes que cumplir con los tres segundos! ¡Que no la agarres, Hernán, es lo que dice Brisa! Pero que sea un beso tierno que le toque aquí sus mejillas, sus mejillas. ¡Que no! ¡Claro, claro! No, yo no salí ahí, no está mi foto. Exacto. A ver, Hernán, por favor, como caballero tierno, tócale sus mejillas. Como una delicada princesa y un beso tierno. A ver, la clase, Juan Carlos. Y lento. Muy bien. Con toda esa ternura. ¿Listos, muchachos? ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Kick up! Beso, beso, beso. ¡Uno, dos! ¡Sí! Muy bien, muy bien. Cumplieron nuestros muchachos, muy bien. ¿Uno más? Aquí están los piedriscos. ¿Una pareja más? Sí, venga. A ver. Vas, Susi. A ver, vas. Toma, abuelita. Ya me sale bien. Una pareja más, una pareja más. Toma, Juanqui. Gracias. ¿A quién le tocará? ¡Venga, Susi! Vas. Tú primero. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Oye, otra vez, Emilio! ¡Oye, ya, Susi! Bueno, ya. Está bien, Emilio. Dice, Emilio, que qué tienes contra él. A ver, papi. Va. ¡Venga, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Karen! ¡Karen! ¡Vente, Karen! ¡Vente, Paco! Híjole, de veras, espero que tu mamá no esté viendo el especial. No, ya se durmió, seguro. Creo que sí vamos a tener problemas. No, no eres tú con el lodo. Creo que no te van a abrir la puerta de tu casa hoy, Emilio. Te van a dejar en la calle. ¿Están listos, muchachos? Uno, dos, tres. ¡Karen! ¡Besos, besos, besos! ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! Bien cumplido, bien cumplido. Muy bien jugado, mis amorosos, pero eso no es todo. Yo creo que falta todavía una pareja más. ¿Una pareja más? Sí, porque yo te veo todavía con ganas. Yo les iba a poner otra prueba. Es que yo te veo con ganas de tirar el pie listo. Ok, va. Uno más, uno más. Porque el público lo pidió. Uno más. Y miren, muchachos, si les sirve de consuelo después de esto, van a tener un premio. ¡Óscar! ¡Vente, Oski! ¡Vente, Oski! A ver, Juanchi, vamos a ver. ¡Y! ¡Berechita! ¡No! ¡No! ¡Berechita! ¡Híjole! Esto es como un déjà vu para mí. ¡Karma, karma! ¡Vente, Oski! Esto es como haber regresado a los primeros... ¿A la prehistoria? A los primeros programas. ¡Línchete, Oski! ¡Karma, karma! ¡No se vale limpiar, bebechita! ¡Bebechita, no se vale limpiar! ¿Están listos, muchachos? ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Besó, besó, besó! ¡Besó, besó, besó, besó! ¡Besó, besó! ¡Besó, besó, besó! ¡Besó, besó, besó, besó! ¡Besó, besó, besó, besó! ¡Besó, besó, besó! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, otra vez, otra vez, porque hicieron una pausa intermedia y no, no, muchachos. No, no, no. Y Alexia nada más dice, bebechita, haz el trabajo sucio. Exacto. ¿No? Tal cual. ¿Están listos? Alexia, tú tranquila, ¿a poco no, Alexia? Tú relajada, ¿a poco no? Ahí está, mira. Alexia no se enoja, no tiene permiso. Venga. ¡Una, dos, tres! ¡Kiska! ¡Besó, besó, 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 besó! ¡No, no, no! ¡Besó, besó, besó! ¡Besó, besó, besó! Yo no sé si Alexia hace caras por el beso o por el lodo. Sí, ya sé, pero yo creo que no están lo suficientemente sucios los amorosos de este lodo. Así es. Entonces vamos a ponerles una sorpresa más. Vamos a darles otra sorpresa. Y esta es positiva. Exacto, porque vamos a meter unas llaves en ese lodo y quien encuentre la llave tendrá un premio. Un fin de semana en un hotel increíble en Taxco Guerrero. Así que... Con su respectiva pareja o con un acompañante. Así que muchachos, yo que ustedes me esforzaría. Que quede claro que es un acompañante de los amorosos, ¿ok? No me vayan a decir que se quieren ir con su mamá o algo así. Sí, por favor. A ver, ¿ya tenemos la llave adentro? Ya están las llaves adentro, así que a buscar, muchachos. ¡Sí! ¡Hernán! ¡Hernán! ¡Hernán encontró! ¡Hernán encontró una! Busquen, busquen bien, muchachos. Busquen. Piensen en ese hermoso fin de semana en Taxco, en un hotel de lujo, con su pareja o con alguien. O con quien se quieran ir. Exacto, imagínate qué rico estar. A lo mejor con la mejor amiga, con otro amoroso. Con el hotel. Qué rico estar ahí en Taxco, en solecito, disfrutando. No, no, no mentimos. Venga, muchachos. No, Hernán, esos no son llaves. No son llaves. Busquen bien, busquen bien. Venga, muchachos. Hínquense, Pamela, para que encuentren la llave. No los veo con ganas de irse el fin de semana, ¿verdad? Oigan, oigan, vemos que están bien entrenaditos, porque ¿qué creen? No hemos puesto la llave. Entonces, a ver, todos volteando hacia atrás donde está el portal, por favor. Muchachos. No, eso no es. Eso te lo regalo, Hernán. Es tu premio de consolación. Todos volteando para allá sin hacer trampa. El que voltee, queda afuera. Pegaditos todos ahí, por favor. Chamo, por favor, tú no vayas a ver nada, ¿ok? Chamo. No hagas trampa, Chamito. Todos volteando para allá, por favor. Hernán se nos está congelando ya. Prisa, volteada. ¿Listos, muchachos? ¿Listos? ¿Sí, estamos listos? ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, a buscar, muchachos. Ahora sí, venga. ¿Quién encontrará esa llave, París, en este fin de semana, Taxco Guerrero? Imagínate qué rico. Un fin de semana en un hotel de lujo en Taxco. Y después de esta enlodada, pues se lo merece, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Imagínate un hotelito, regadera caliente, tina, agüita limpia, jaboncito. Eso es lo que están deseando ellos en este momento. Creo que sí. Nichel, ¿a poco no te quieres ir en fin de semana a Taxco? No, creo que ya, desertó. Se lo sé a sus compañeros. Búsquenlas bien. Mira, Shada dice que te puedes ir con ella el fin de semana a Taxco, ¿no? Y a Milet, ¿a poco no te interesa ese fin de semana en un hotel de lujo? No, ya dice que tranquila. Qué poco valor le dan a ese premio, muchachos. Búsquenla bien, búsquenla bien. ¡Búsquenla bien! 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 Chambito está muy concentrado buscando esa llave. ¡Ablánchete! A mí se me hace que Chamo la va a encontrar. A mí se me hace que sí. Chamo como que tiene estrategia. Mira, Alexia, Alexia se arriesga. Dice, así que ahí está Oski. Y si va, va conmigo, entonces... A lo mejor se lleva a su hermana. Ahora que, Alexia, si tú estuvieras adentro, tendrían el doble de posibilidades de irse el fin de semana. Eso sí es cierto. Claro, Alexia. Giovanni, yo que tú me metía, pues, Vianney, que me fuera a ensuciar más. ¡Sí la encontró Oski! ¡Buenos, sí! ¡Buenos, Carlos! ¡Buenos, bien! ¡Alexia! ¡Abrázame, Alexia! ¡Abrázame, Alexia! ¡Abrázame, Alexia! ¡Hay todavía dos más! ¡Que la abrace, que la abrace! ¡Abrazo, Alexia! ¡Sí, abrázala, que la abrace! ¡Búscala bien! Se merece un abrazo, Alexia. Se merece un abrazo después de todo el esfuerzo que hizo para irse a ese hotel. Te vas a ir a atasco con él, Alexia. Dale un abrazo. Yo digo que si no te abraza, te vayas con alguien más, entonces. ¡Betito! Amor de mi vida. ¡Venga, muchachos! ¿Quién más han encontrado otras llaves? Recuerden que faltan dos más. ¿Dos? ¡Venga! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Busquen! ¡Busquen! Una llave nada más ha salido. No, faltan. Si solo ha salido una, faltan dos llaves más. ¡Dos llaves más, amorosos! ¡Venga, muchachos! Ustedes pueden. ¿Quién más se quiere ir el fin de semana? ¡Bebesita, cómo vas! Esto es como buscar una aguja en un pajar. No, en un pajar. ¿En la anuncia? No, en un pajar. Lo que Adrián quiso decir es pajar. ¡En un pajar! La traducción es. Oigan, muchachos. Oye, a ver si no se la tragaron los cerditos. Es lo que te iba a decir, que a ver si no se comieron la llave los cerditos. Agáchame, Pamela. Mira, los cerditos nada más los ven así como, ¡ay, estos muchachos! Ay, si no, bueno, ya están arrinconados los pobres. Y los otros concentrados. Algunos están ya de plano dándose por vencidos porque no pueden con esto. ¡Pame! Jorge, echa de ganas. Mira, Pamela no se quería ensuciar, pero ahí está. Venga, muchachos, ustedes pueden. ¿Es en serio que no la han encontrado, muchachos? Todavía hay dos más, busquen bien. Se van a perder de este viaje. Mira, hasta deberían de estar bailando mientras buscan la llave, echándole gargo. Mira, Brisa, Brisa le mueve. Eso, eso, Brisa. Si yo me formo a ello, no busco la llave. Giovanni nada más camina como zombie entre lodo. ¡Chamo, chamo, ahí vas! ¡Venga, muchachos! ¡Qué suerte la de Oski! ¡No, búscala! ¡Anda, anda! Oski, ¿no quieres meterte otra vez? Y a lo mejor te ganas otro fin de semana. ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Venga, mi Oski! O invitas a alguien más. No, Alexia, no, ¿cómo crees? No, bueno, pero a lo mejor puede... Me va a apetar una piedra. Pero a lo mejor puede invitar a otra parejita. A lo mejor su hermana. No, a Anelisa, su hermana. Ándale, se puede llevar a Anelisa. Eso es una buena idea. ¡Bien, Rosas, ya lo encontré! ¡Bien, Rosas! ¡Bien, Rosas! ¡Bien, Rosas! ¡Bien, Rosas! Ya vi que no te quieres ni acercar, güera. Muy bien, mi querida Rosa. Oye, Rosa, ¿y con quién te vas a ir? ¿Con girarte? Pero no ha venido. Ojalá y se pudiera, pero no ha venido. Pues mira, después de un fin de semana en un hotel de lupa, a lo mejor y se aparece. ¡Falta una más! ¡Bien, Rosas, espera! ¡Rápidamente, amorosos, búsquenla! ¡Una más, una más! Tienes que escoger con quién te vas a ir. Con Frank. No, Rosas, hombre. ¿Con quién? ¡Con Frank! ¿Con Frank? Con Frank. Muy bien, pues Rosa se va con Frank. ¡Mírala! Muy bien. Estaba perdida la muchacha. Esa rosita. Falta una llave más, muchachos. Échenle ganas. Sí. ¡Estás con los espera! ¡Una más, una más! Yo ya no identifico dónde está Hernán. Hernán ya está completamente del color del lodo. Encuentra ramas, encuentra piedras, encuentra todo menos la llave. Yo les voy a dar premios si encuentran a Hernán. El lugar de la llave. ¡Venga, muchachos, por favor, apúrense! ¡Una más, una llave más! ¡Bombotitos! Ustedes pueden, muchachos. ¡Venga, venga! Anelisa, Frank, ¿qué están platicando? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Venga, Anita! Piensa en ese fin de semana en un hotel de lujo, rico, tasco, viajecito. Bebesita, no has cambiado de lugar. Sí. Sigue estancada. Daniela, la llave no te va a buscar a ti, ¿eh? ¿Sí sabes que necesitas moverte? No les digas así a tus compañeros, bebesita. A ver, a ver, a ver. Venga, venga. ¿Nada? Muchachos, busquen, busquen. Una más. Karina, agáchense para que encuentren la llave. Sí, no, pues es que están buscando de pie, muchachos, pues está medio complicado. Ya va a ser lunes, si ustedes no han encontrado la llave, aquí nos, ahora sí otra vez nos va a dar las 10, las 11, las 2, y la 1, y las 2, y las 3. ¿Qué? Bebesita, de verdad que, es que llevas horas ahí buscando. La están estresando. Estresando. ¡Bien, bien! ¡La encontró un pin Hernán! Muy bien, Hernán. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. ¿Con quién te vas a ir, Hernán? A ver. El que persevera alcanza. Tiene que ser amorosa, Michelle, lo saquen y te emociones. Con Yamilet. Con Yamilet. ¡Ay, ay, ay! ¡Yamilet, te vas con Hernán a Taxco! ¡Ay, sí está bien, dice! Muy bien, venga esta llave. Mira, tanto le buscó y le buscó hasta que le encontró, Hernán, muy bien. Muy bien. Se quería ir con Yamilet, por eso buscó la llave hasta el final. Mira, mira. Muy bien, por nuestros amorosos, felicidades. Pues muchísimas gracias a nuestros amorosos por compartir con nosotros este especial. Compañeros, nos divertimos, ¿a poco no? Increíble. Gracias a Facundo también que nos acompañó. Así es. A todos ustedes por seguir estos especiales. Sí, mañana estrena Facundo. No se lo pierdan en Azteca 7 después del hexatlón. Y ustedes sigan aquí con la programación de Azteca 1. Y mañana en Enamorándonos, no, bueno, tenemos cosas que te van a impactar, de verdad. Así es, pues venga, señores. Quienes se van al viaje es Oscar con Alexia, Hernán con Yamilet, y ¿quién fue el otro? Rosa. Y Rosa con Frank. Ahí están ellos, son los ganadores que se van a ese viaje de lujo con unos telazos. Gracias por acompañarnos en este especial de Enamorándonos, ya ver mi corazón. Están empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, ven, te quiero, un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede ser un beso a Dios. Están enamorándonos. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.